Donde hubo una situación fue en Agua Prieta y en Cananeano, referente que hay unas empresas que no quisieron dar el aumento que nos obliga por ley de darle a los trabajadores. Sé que están trabajando, inclusive el secretario está muy involucrado en eso para que verdaderamente las empresas entiendan que no pueden quitar beneficios. El aumento doble es por ley y lo tenemos que respetar. ¿A qué no gales la mayoría de las maquiladoras? La mayoría, podríamos decir que ya el 100% de las maquiladoras en hogares ya otorgaron el doble salario. ¿No habría ese problema entonces? No, en absoluto, nada en hogares. Sí, inclusive hay una maquiladora que está en paro en Cananeas, si no me equivoco, es donde están, tienen un paro ahorita, ¿no? O sea, no están trabajando, hay como 2.000 gentes en paro técnico porque no les respetaron el salario. Inclusive en una de esas empresas, no sé si es Agua Prieta o Cananeas, de que quieren dar el salario doble, pero quieren reducir los beneficios, entonces no se puede tampoco hacer eso, ¿no? No está en la ley. No está en la ley.